Bueno, acá estamos con el mozo del día, Chano Parma, que va a repartir todo el día mañana amasando. Muy bien, Chano. Estamos en For Peace. ¿Chicos ustedes? ¿Ya está a comer? ¿Todavía nos atendió? Chano, Chano, vamos, por favor. Bueno, mostramos un poquito lo que es For Peace acá. Otra vez, ah, no estoy filmando. Sí, a ver cómo cortas, qué buscada, cómo corta la pizza. A ver cómo corta la pizza. A ver, cómo corta la pizza. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Así se come la pizza? Claro, qué descubierto. Muy bien, a ver. Seguimos acá. ¿A dónde ya hay más gente acá? A ver, venimos. ¿Chicas, todo bien acá? ¿Necesitan algo? ¿No? Bueno, aquí traigo uno de porcelana, ¿puede ser? Bueno, yo lo busco. Bueno, seguimos con más For Peace. Chano, ¿todo bien? Bueno, la elección.